y comenzamos la semana bailando con la nueva generación de calle ciega quienes desde la década del 2000 nos pusieron a gozar con temas como solo te quiero amar si tú no estás el track entre otros hoy vienen a presentarnos el remix vestido rojo y glanzado en el año 2006 hoy nos hablarán de la gira que están a punto de comenzar y por supuesto nos pondrán a bailar así que agarre su pareja y prepárese para bailar al ritmo de calle ciega calle ciega gracias muchachos por venir donde estamos metidos calle ciega bueno déjenme presentarse los que están aquí nino está cerquita también está jack está joseph y cristo que son bueno este cuarteto de esta onda nueva calle ciega bueno cómo está este trabajo cómo está el remix y bueno y toda esta producción desde el 2022 bueno primero que todo gracias a canal y por la invitación de verdad súper contento tony estará que tu programa bueno nada mira trabajando súper full ya con este remis que hicimos como tan rica este vestido rojo un éxito bueno nada quisimos cambiarle totalmente esa esa métrica de este tema original a pasarlo electro porque ese tema había sido estrenado como el del 2006 es correcto correcto si nosotros quisimos cambiar totalmente y que más que hacerlo al lado de la gente de mata rica alejandro que es súper nuestro hermano y para nosotros ha sido súper genial de verdad recuerdo que fue escrito por franco y oscar así es originalmente mire muchachos y cómo va la gira dónde van a estar de dónde la gente los puede seguir dónde los pueden ver bueno sí muy importante siempre cada vez que vamos a radio siempre y televisión decimos que siempre estamos activos por las redes sociales porque en instagram estamos como arroba oficial calle ciega por ahí pueden seguirnos y saber de toda la gira de nosotros los próximos temas que vamos a promocionar y todo lo que estamos haciendo con calle ciega con esta nueva esta nueva faceta de esta nueva generación que viene rompiendo ya que en qué se parece y en qué se diferencia esta nueva calle ciega de la digamos desde la primera y de este tiempo que yo no diría perdido sino este paréntesis que hubo bueno primero que nada yo creo que los estilos han cambiado mucho de un tiempo para acá la el estilo de moda el estilo de cantar de desenvolverse en la tarima y todo ha cambiado desde los tiempos de chino y nacho claro todo ha cambiado la moda ha cambiado demasiado y creo que en parte eso es una de las cosas que han cambiado al igual que muchas de las canciones que estamos trabajando ahorita son otros tipos de música aún con la esencia de calle ciega pero le estamos agregando un poco de nuestra esencia para para que el público se lo disfrute eso es importante mira yo se vi la pandemia y todo esto y la situación mundial que a veces para muchos fue difícil es difícil para todos pero de alguna manera mucha gente y el medio artístico no y los compositores y artistas de alguna manera tuvieron como más tiempo para reinventarse para hacer cosas nuevas no bueno si todos sabemos que la pandemia para todos fue fatal eso paró casi todo para todos los proyectos para todo pero en parte fue mal y bueno bueno porque tuvimos más tiempo para prepararnos este estuvimos componiendo estuvimos trabajando en nuestro equipo y eso nos ayudó en parte eso pero o sea lo que tú trabajas quieres explotarlo en un show pero por supuesto por supuesto con la pandemia y eso no podía pero claro pero ahora cuerpo con el favor de ello ya estamos presentándonos en varias partes de venezuela estamos haciendo presentaciones y bueno es lo importante ya se ha abierto un poco la cosa aquí hay mucha juventud y yo le voy a preguntar a cristo antes de irnos para para el corte donde estabas tú cuando nacía calle ciega digámoslo primero dónde estabas tú porque me imagino que bueno cuánto hace de eso ya cantidad de años no mira creo que no creo que están todavía como que dice nada rica mi mamá porque si no si ya calle ciega ya tienen sus usadas sus trayectorias sí sí no mira este verdad que sí este para mí ha sido muy 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 bueno muy una experiencia única de verdad este empezar a pertenecer a una agrupación con tanta trayectoria con un peso que por más que sea no corresponde a todos nosotros ya porque es un pezón chininacho este los kaila sabe todo ese tipo de generación tú dices guau tienes que dar lo mejor de ti al 100% bueno mire estoy con calle ciega pero además le doy la bienvenida bueno miren las mezclas aquí que locura no además de este remix también está alejandro de mata rica que quiero que le demos un aplauso el callecilla más joven y habla de este tema no que ya está en las plataformas me imagino para poderlo bajar y todo sí sí como no bueno primeramente súper feliz está con estos panitas aquí la no sé qué generación de calle ciega la décima pero estos son los panas míos súper feliz de poder estos son los milagros que nos da la música te estoy hablando te estaba contando tony que mata rica se llamaba calle ciega oye tú tienes un cuento tremendo 96 a pesar de que me veo muy joven es puro maquillaje no llamamos calle ciega y nos tuvimos que cambiar el nombre porque ya blake el catire y todos los integrantes de esa generación ya estaban haciendo música con calle ciega claro y posteriormente firmamos con hecho a mano record con ricardo montaner en la disquera y éramos parte de la disquera y yo siendo diseñador también mataba a tigre ahí y le hice la portada y el logotipo calle ciega del primer bueno pues tenía que quedarte con calle ciega ahora estoy cantando y por producciones educar eduardo alvarado que también maneja calle ciega bueno me invitaron me invitaron a cantar la nueva versión de del vestido rojo que a mí me encanta además con los trazos que tiene también de reggae y entonces bueno aquí estoy tú sabes que yo no aguanto dos pedidas para cantar pero te voy a invitar para disfrutar de este remix de calle ciega con alejandro de macarrica también por lo que se llama el tema ajá vestido rojo mami tú sabes que te mueves caliente tú sabes que me pone indecente cuando mueve tu cuerpo mujer ay mami tú sabes que me pongo pretencioso cuando mueve tu cuerpo mujer mami tú eres mi tesoro por eso yo te cuido por eso yo me enojo cuando te pones tu vestido rojo cuando te caché ya tú sabes que te compadezco mami todo el mundo está pendiente se pone sin vergüenza se ponen indecente mami tú sabes que me mueves caliente tú sabes que me pone indecente cuando mueve tu cuerpo mujer ay mami tú sabes que me pones mañoso tú sabes que me pongo pretencioso cuando mueve tu cuerpo mujer es la calle rica y la calle rica baby veis este es pa' ti Tú eres mi paraíso, tú conmigo yo me guiso Me lanzas el hechizo, poniendo todo mi piso Tú chiquita, tú tan pierna, tú caíta